A la vista de la situación de la cual los medios de comunicación se han hecho eco en relación al posible cierre de los colegios de la ciudad, como consecuencia de la falta de asistencia al puesto de trabajo de las limpiadoras de los centros educativos, con el consiguiente problema higiénico-sanitario que ello va a conllevar, quiero manifestar Primero, que este problema va a quedar solucionado de forma inmediata y a tal fin he dado la orden de contratar por parte de este ayuntamiento a empresas de limpieza que procederán a prestar el servicio al que los trabajadores municipales se niegan a llevar a cabo. Segundo, que la medida adoptada por los empleados es ilegal, razón por la cual se ha denunciado este hecho no solo ante las autoridades judiciales, sino también ante la inspección de trabajo. Tercero, que entre las comunicaciones que se han realizado se ha procedido a la interposición de una denuncia que ha quedado presentada en la comisaría de policía de la línea, en la que se pone de manifiesto estos hechos. Además, esta mañana se ha interpuesto denuncia ante el juzgado de guardia por los hechos acontecidos durante estos días. Igualmente, y entendiendo que las medidas que se están adoptando no se ajustan a derechos, se ha notificado a la inspección de trabajo esta posible huelga encubierta que están propiciando los sindicatos. Cuarto, que esta falta de asistencia al puesto de trabajo es contraria a derechos y, por tanto, el equipo de gobierno adoptará las medidas sancionadoras que en justicia procedan contra los citados empleados. Quinto, que entre las medidas a adoptar no solo está la incoacción de los correspondientes expedientes sancionadores por despido, sino también la derivación de los daños y perjuicios que a este excelentísimo ayuntamiento se le van a causar como consecuencia de la ausencia del puesto de trabajo y, con ello, la no prestación del servicio público. Sexto, lamento tener que adoptar estas medidas anteriormente mencionadas, pero lo que quiero dejar bien claro es que un problema laboral y coyuntural como es el que está sucediendo no puede derivar en otro de superior categoría, afectando este al resto de la población en un contencioso claramente politizado y cuyos instigadores no les importa ni siquiera jugar irresponsablemente con la educación de nuestros hijos. Séptimo y último, quiero significar que las gestiones que estamos realizando pueden posibilitar el abono en el transcurso de las próximas horas de parte de una de las nóminas y que, asimismo, están muy avanzadas otras gestiones realizadas a fin de poder hacer frente al total de la deuda, como hasta ahora se ha venido haciendo durante los últimos 15 meses y que han supuesto el pago de una cantidad superior a más de 30 millones de euros. Buenas noches.